¡Duro, duro, duro! ¡Ay, mira! ¡Duro! ¡Ay, no! ¡Mira ese, bebé! ¡Oh, bro! ¡Ese es el ambos, bebé! ¡Ay, mira! ¡Ve, ve, ve! ¡Ay, yo sabía que un chico de cárcel! ¡Mira, bebé! ¡Mira, bebé! ¡Me está buscando! ¡Ay, mira! ¡Ay, ay! ¡Lo hizo bajar! ¡Ay, ay, lo hizo bajar, papá! ¡Ay, parche! ¡Se mantió así! ¡No marcha contra la espalda! ¡Ay, la paró! ¡Se cargó como... ¡Oh, no! ¡Pero hay que estar solo! ¡Una, gracias! ¡Albería mucho! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Está abriendo la puerta! ¡Ay, ahí está se calentó! ¡Está vuelta, parche! ¡Se calentó! ¡Mira, bebé, bebé! ¡Ay, el de la... ¡Ay, mira! ¡Qué siluaje! ¡El de la motora vio! ¡Pero es como un motor ratón, ¿cierto? ¡Ay, mirale! ¡Se vino, se vino, se vino, se vino! ¡Mira, bebé! ¡Mira cómo... ¡Sí, me se dio cuenta! ¡Mira, se vino, mire! ¡Pure, ya le grabe, la grabe, la grabe! ¡Ah! ¡Ya le está apagando! ¡Mire! ¡Ya le está apagando! ¡Ah, sí, el motor ratón! ¡Ay, pero se van tan bien buenos! ¡Se viene, no, ah! ¡Pero espere que no se vea el nuevo que se viene, no, ah! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire! ¡Mire! ¡Ay, sí! ¡Ay, parche! ¡Samos una esta enoja! ¡Ay, se maltean el motor ratón! ¡Uy, pero en plano como... ¡Mire el motor ratón, sí, fijo! ¡Ah, Dios! ¿Cómo que dice? ¡Pure, mire, mire! ¡Ah, cuando se bajó la pelada del carro! ¡Ah, ya quedó tranquila, bebé! ¡Mírala, vela, vela! ¡Ya está tranquila, vea! ¡Velo, velo, velo! ¡Veo cauda la niña, bebé! ¡Pure, vela! ¡Volvió! 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 ¡Vala, cabela! ¡Ah, ahí va! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Ay, parche! ¡Ese man está... ¡Es en peligro de extinución, pa! ¡Mire, ah! ¡Ah, no, no! ¡Pero sí que...! ¡Ay, no, no! ¡Sí! ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está diciendo? Mira, la mona se le acercó. Ay, mira, no le puedo creer. Son amigas. Ay, qué falseidad tan berraca, parce. Cintillo, uno no se puede confiar en nadie. Mira, ve, 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 ve. No, este man, este man es... Mira, lo ven, ven, ven. Y ella le arrebató el bolso. Ya piensa que él estaba con... Mira, está llorando.